¿Hola? ¿La directora de la Asamblea Nacional del Poder Popular está en línea, señor presidente? Silvia, ¿le está escuchando? Sí, dígame. ¿Quién habla? ¿El presidente Chávez? Dígame, ¿le habla Silvia, funcionaria de la Comisión de Relaciones Exteriores? Te agradezco a ti, hablé con Germán ayer. La Asamblea Nacional, yo le voy a pasar, si quiere, conversar con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el diputado Pesferro. Sí. Adelante, señorita. Lo mandé a buscar a ver si está en su oficina, y de lo contrario, bueno, estoy a sus órdenes. Claro. ¿Él necesitaba comunicarse directamente con el presidente Fidel Castro? Claro, lo que pasa es que desde esta oficina es complicado, porque no estamos en la sede de esas oficinas. Yo le copié, pero el presidente no copia bien. ¿Usted tiene un número de teléfono, por favor, que sea accesible para nosotros comunicarnos? Bueno, por ejemplo, de la pizarra del partido, que es el 59-30-00. Ajá. ¿Está bien? Sí, señor presidente, ¿usted copió? Sí. Por ejemplo, pudiera llamar allí, a la pizarra del partido. Estamos oyendo. Ok, perfecto, señor presidente. Vamos a desconectar esta línea de seguridad, y vamos a conectarnos directamente con la pizarra del Consejo de Estado. Claro. Perfecto. Muchas gracias, compañera Silvia. Bueno, por nada. Comité Central, buenos días. Buenos días. Buenos días, dígame. Le habla el teniente Camil de Venezuela. ¿Cómo está usted, señorita? Muy bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, muy bien. Tengo al presidente Chávez en línea. Estaba tratando de comunicarse con Fidel Castro. Ah. Un momento, señor presidente. Sí. Un momento, por favor, un momento. Sí. Carlos Valenciaga, le voy a poner. Un momento, por favor. Sí. Estamos oyendo. Sí, buenos días. Le habla el teniente Camil de Venezuela. ¿Cómo está usted, compañero? Bien, bien. Dígame usted. ¿Con quién hablo? En la oficina de Valenciaga. Perfecto. Tengo al presidente Hugo Chávez en línea. Está tratándose de comunicar con Fidel Castro. Compañero. Un momento, un momento, ¿yo? Muchas gracias. Sí, amiga. Sí. Hable ahí. Aló. Oigo. Mire, le habla el teniente Camil. Sí, buenos días. Le habla a Olguita por acá. Sí. De la oficina del compañero Valenciaga, de la oficina del jefe. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, Olguita? Muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Bueno, ya usted sabe. Momentos difíciles por acá. Sí, estamos al tanto. Al tanto de todo estamos. Usted sabe que estamos al pie ahí y al combate. Tengo al presidente Hugo Chávez en línea. Sí, sí, sí. Ah, mire qué gusto. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Un abrazo. Te agradezco a ti. Hablé con Germán ayer. ¿Ah, sí? Sí. Habló ayer con Germán. Ajá. Olguita, ¿usted me escucha? Sí, lo escucho. Bueno, la cuestión es la siguiente. En su más reciente visita a Argentina, usted sabe que el presidente Chávez se le extravió una maleta. Y entonces él estaba tratando de hablar directamente con su mandatario, ¿no? Para ver si él tenía alguna información respecto porque había documentos muy sensibles, usted sabe. Correcto. Sí. Señor presidente, le estoy explicando esto a Olguita. Sí, sí, sí. Ok. Yo le escucho a él, lo que no sé es si el presidente me escuchara a mí. Señor presidente, ¿usted escucha a Olguita? Yo le estoy oyendo. Correcto. He entendido hasta ahora. Claro. Eh, ¿qué posibilidades hay, Olguita, de poder adquirir información respecto o que el presidente pueda hablar directamente con Fidel con más detalle? Ah. Un momento, señor presidente. Estoy tratando de explicar. Es que hay problema con el satélite y la línea. Sí. Bueno, vamos a hacer algo. En estos momentos el comandante no se encuentra aquí donde yo estoy. Yo puedo hacer llegar el mensaje, pero ¿qué variante tú propones? Eh, no sé, ¿él tiene algún contacto a través del satélite? No sé, si usted pudiera darme algún número de acceso o algo que yo pudiera colocar en el sistema. Un momentico, un momentico, un momentico, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Dime los números, los números de 11, 33, ¿cuál es? Un momento, Camila. Un momento, son los propios compañeros con los cuales ustedes han establecido comunicación otras veces. Eh, Nibaldo. Mira. Eh, no, no, yo le voy a transferir a usted para ahí. Le voy a transferir porque tengo a Chávez y dice que necesito urgente. Un momentico, a ver, un momento. ¿Cómo no? Porque parece que me están estableciendo comunicación por otra línea con el compañero nuestro. Y vamos a ver si yo por acá y Valenciaga por el otro podemos establecer este puente. Un momentico, explícale al presidente. Sí, ¿cómo no? Señor presidente, si me está copiando, en estos momentos, la señorita Holguita, que fue referida por Silvia, la directora de la Comisión de la Asamblea Popular, está haciendo, tratando de hacer un puente directo. Sí, sí, sí. Sí, correcto. Mire, ya acabamos de establecer comunicación, vamos al presidente aquí para pasar la llamada. Un momentico, presidente, por favor. Sí. Yo pongo en estampado monitor, marco 33, 30, 17, pongo transfer y ya transfiero, ¿verdad? Ok. 33, 30, 17, que lo dejen libre. Un momento, va a escuchar una música, pero es segundos nada más para transferir. 33, 30, 17, es Chávez que está ahí, llama a Efe Rápido. Ok. Sí, ya lo salvo. ¿Camilo? Sí. Un momentico, ya te refiero. ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Claro. ¿Ya tengo que llamar a Efe Rápido? ¿Oigo? ¿Aló? Sí, sí, aló. Sí, le habla el teniente Camil. Buenos días. Ajá, Camilo. Sí, ¿cómo está? Sí, ¿y usted tiene al señor compañero presidente ahí en línea? Ajá. Sí, un momento, señor presidente. Sí, un momentico, por favor. ¿Cómo no? ¿Aló? Un momento, señor presidente. ¿Sí? Sí, ¿con quién hablo? Dígame. ¿Aló? Sí, ¿con quién hablo? Oye, te escucho. ¿Fidel? Sí. Buenos días, Barro, ¿me oyes? Buenos días, sí, te oigo bien. Sí. Dime, sí, te oigo. Te agradezco a ti, hablé con Germán ayer. Ah, sí. 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 Bueno, hay un montón de temas. Yo le estoy oyendo. Sí. A ver, te estoy oyendo. Señor presidente. Ah. Señor presidente. Dígame. Dígame. Yo le estoy oyendo. Sí, un momento, señor presidente. Sí. El teniente Camil, es que es por cuestiones de seguridad. Recuerde que tenemos una tercera persona en línea y es mi deber reportárselo, señor presidente. Sí, sí, sí. Usted entiende, ¿no? Sí. ¿Me oye? ¿Fidel? ¿Fidel? Sí. Un momento, lo que pasa es que teníamos una tercera persona en línea, señor Castro. Y entonces, por motivos de seguridad, se lo estoy recordando. Usted sabe que hay que mantener siempre una línea firme de la cuestión de la información, ¿no? Sí. Perfecto. Sí. Él se encuentra, señor Castro, él se encuentra en un teléfono de satélite. A ver, sí, hermano, ¿qué tal? Ah, bueno, yo ahora te escucho. ¿Qué tal? Te escucho. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, ¿tú me escuchas? Sí. ¿Tú me escuchas? Sí, sí, sí. Bueno, dime a ver si yo te puedo escuchar a ti. Estamos oyendo. Sí. ¿Cómo te encuentras? ¿No has regresado todavía? ¿Fidel? Sí. Ajá. Mire, señor presidente, tenemos problemas con la línea. Sí, realmente, yo no lo escucho a él. Le escucho a veces una palabra, me dice Fidel, y después no escucho más. Estamos oyendo. ¿Qué usted piensa que debemos hacer? Bueno, básicamente, y como yo estoy encargado de este enlace de comunicación, debo de informarle que hay una cuestión de una maleta. Usted, no sé si usted se recuerda, en el viaje a Argentina, hubo, hay una maleta extraviada, Castro, y hace falta que, bueno, usted sabe que tiene material sensitivo, ¿no? Y el presidente Chávez estaba extremadamente preocupado por esta situación, ya que en este momento tenemos una situación en Venezuela bastante grave y, básicamente, es concerniente también a los detalles de esa información. ¿Usted comprende, presidente Castro? Sí, yo comprendo. Ah, correcto. Entonces, el problema es que investiguemos sobre eso. Sí. A ver. Bien. Bien. Así que las personas, sus agentes que estuvieron allí con usted en Argentina, hace falta que hagan una búsqueda extensa y detallada y las personas que sean responsables respecto a esto deben de ser llamadas. Correcto, ya comprendo. ¿Me oyes? Sí. Ahora te oigo. Claro. Recuerde que la línea no está segura, Castro. Sí. ¿Aló? Te oigo. Eso te lo escuché. Yo le estoy oyendo. Sí. Está bien. No te preocupes. No se preocupe. Bueno. No se preocupe. Acuérdese que el tema número uno está pendiente, que si usted está informado respecto a esto. Dice que usted entiende que es el tema número uno. Sí. Estoy informado y absolutamente conforme. Si es que no... ¿Estás conforme con la mierda que has hecho en la isla? ¿Estás conforme con la mierda que has hecho en la isla, asesino? Enrique Santos y Joe Ferrero desde Miami. El Sol 95.7. Caíste igual que Hugo Chávez. ¿En qué caíes, come mierda? Enrique Santos y Joe Ferrero desde Miami. Te está escuchando todo Miami. ¿Qué nos tienes que decir? En qué caíes maricón son. ¿Qué nos tienes que decir? Yo no sé ni cojones. ¿Qué nos tienes que decir? No he oído nada. Vete para el coño de tu madre. Todo Miami te está escuchando, Fidel Castro. ¡Cojones! ¡Cayó Fidel Castro! ¡A la televisión! ¡Ponga esa vaina, loco! Te está escuchando. LUZ LUZ